Sepárate un poco que te vas a manchar la manga. Sienta que has pintado pocas veces. Yo pinto, pero los croissants. ¿Has visto qué fue? O sea... Mi mayor afición es la pesca. Luego, en este orden. Hacer surf, jugar a golf y coger hongos. Y ahora tengo que añadir otra. Recorrer los pueblos de Euskalherría. Qué vicio le estoy cogiendo a sus historias a bocados. Me lo paso en grande, descubro lugares desconocidos y conozco a gente increíble. Y hoy, en Salinillas de Buradón, sé que me va a pasar lo mismo. Seguro que se me pasa el tiempo volando. Y cuando me quiera dar cuenta, será el momento de volver a Sharao. Pero en fin, que me lío. Que acabo de llegar y ya estoy pensando en el final. Al lío, que estoy en Rioja la Besa, tierra de vino. La alegría está asegurada. Pero ya dejaremos el vino para después. Voy a empezar, las hay, las hay. Con Iñaki, un pintor de Salinillas de Buradón, que hace cuadros que parecen fotografías. Gustazes hay. Vaya rincón aquí más guapo tienes. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y estas obras de arte que haces? Pues ahí andan vos, hijo. Me parecen fotos. Bueno, pues me lo vas a decir precisamente que es el más impresionista del que suelo hacer. Sí que hay bastantes más realistas. Como el que tienes ahí, ¿no? Sí, sí. Incluso estos que tienes ahí un poquito de enfrente. Ah, vaya lujo. Esos sí que son más realistas. ¿Por eso qué pones? ¿Una foto en el fondo y luego vas retocándola o cómo es el arte? No, hombre, no. Es evidente que me vas en una foto para pintar. Eso es evidente. Tu trabajo empieza con tu foto. Tú vas, sacas las fotos y luego vienes aquí y la plasmas en la... Así es, así es. Yo veo aquí, esto está acabado. ¿Y quién le estabas dando esto? Todavía no, no. Ahora queda lo bonito del cuadro. Hasta ahora estaba el dibujo y un poco la mancha desarrollada. Ahora es cuando llega el trabajo. El trabajo de andar mucho para atrás, mirar todos los detalles. Sí, toque, toque. Pero es casi también, si quieres, no acabas nunca esto, ¿no? ¿O cómo? ¿Sabes lo más complicado de un cuadro? ¿Sabes cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Yo tengo más problemas que la leche con eso. Cuando yo creo que he terminado, cuando lo creo, lo abandono. O sea, lo dejo en un rincón y además ni mirarlo. Porque es que ese cuadro lo tengo aquí metido, entonces no me deja avanzar. Y empiezo con otro. El otro, al mes, le doy la vuelta y veo cosas que no he visto en los dos meses que he estado con él. Pero se ha que hacer pasos, ¿no? Sí, sí, hay cantidad de pasos que son... Primero el dibujo, luego pintas las bases y luego vas pintando como... Eso es. Primero lo que es el dibujo, luego una mancha general para ir destacando los elementos que tú quieres. Sí, cielo azul, las piedras, tal. Luego hago el proceso siempre en colores tremendamente oscuros. Y luego a partir de ahí empiezo ya la segunda fase, que es empezar a dibujar lo mejor, sacando el volumen y demás. Y la tercera es cuando ya, ese proceso que te digo, ya empiezo el último, que es el bonito, porque ya empiezas a sacar detalles. Pero, por ejemplo, tú has sacado foto de esto, has sacado foto de esto, de eso también, eso que has estado, ¿has estado en América o de dónde es eso? Eso me lo trajo un amiguete, una foto de la ruta 66. Eso es, porque eso parece... Yo no la he hecho Luka ni he estado... Pero bueno, el privilegio que tiene uno es que la gente me trae el trabajo muchas veces hecho. Tú, por ejemplo, ¿cómo dices aquí hay un cuadro que vas paseando, ves algo y dices, ostras, aquí hay un cuadro, ¿lo ves? Perfecto, bueno, perfecto, sin duda. Sin duda. ¿En qué te inspiras o algo, qué es lo que te...? Pues mira, me han pasado años pintando tractores viejos, bicicletas abandonadas y claro, tú pasas por la guerra y ves una bicicleta abandonada. Y ya la ves. Mira, prestas atención, o un tracto que dices, pues ya lo dejo aquí abandonado. Para mí es una fuente de trabajo inmensa. Luego aquí veo que tienes aquí esto. Cuidado que pesa mucho. Es pasada, ¿no? Aquí, aquí, este es el... Esa es la paleta. Uno de los mejores cuadros que tienes aquí, ¿no? Ya te digo. Si parece el Euskal Herria con los religios que tiene esto. Oye, tiene su historia las paletas, no creas tú que no, ¿eh? Aquí hay muchos cuadros pintados. Es que esto es esto, ¿sabes? Es la base y aquí sale esto. Evidentemente. ¿Quieres pintar? Por supuesto. ¿Sí? ¿La atreves? ¿Tú te atreves a dejarme a mí y a darle a tu cuadro? Venga. Yo le voy a dar. A ver, no me pintes el blanco donde no sea blanco. O sea, le voy a dar. Vale, dale, sin miedo. ¿Sin miedo? Sí, sin miedo. Pon el pincel en horizontal en vez de vertical. A ver. ¿Ves qué fácil es? ¿Y de esto se puede vivir o esto es un hobby tuyo? ¿Cómo? Cuéntame. Se puede vivir. Mira, tal como está la cosa de la pintura hoy, no se puede vivir de nada. La crisis es tremenda. Pero se puede vivir si combinas con otro tipo de cosas. Es complicado. Pero bueno, se puede vivir si vas compaginando, si quieres hacer cursos, si quieres hacer alguna cosilla por ahí. O sea, ¿tú mismo das cursos? Yo he hecho algunos cursos por ahí de pintura, sí, para gente que empieza o a uno sí que he hecho por ahí, sí. Es tu trabajo. O sea, ¿vives de esto tú entonces? Exacto. ¿Y qué llevas? ¿A museos o vas a...? Exposiciones. 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 Yo últimamente hago muy pocas exposiciones individuales. Pero lo que más hago es participar en certamenes de arte contemporáneo. Galerías que te llaman y tú les mandas los cuadros que ellos te piden y ellos se encargan de moverlo por distintos sitios del Estado o del extranjero o lo que sea. Pero eso de cargarte en un coche con 40 cuadros y presentarte en Córdoba a exponer, pues como que ya no me pone ya, ¿no? Pero lo has hecho. Anteriormente sí, claro. Cuando empiezas te tienes que marcar un camino. Y a partir de ahí, cuando vas cogiendo un poco de... La gente te empieza a conocer, pues bueno, tienes la suerte que ellos mismos te van llamando. Yo no sé si la estoy liando aquí. No, no, no lo voy a ser bien tocar. Se va a quedar así. Sí, ¿eh? Es una maravilla. Yo no sabría hacerlo mejor. ¿En serio? Diferente. Así se va a quedar. ¿Y cuándo fue la última exposición que hiciste? A nivel individual. Sí. ¿Este año? ¿Este año mismo? Este año en mayo creo que fue. Yo lo que hice en esta exposición es coger cuadros míos realistas que ya tenía hechos y los pasé a totalmente coloristas. Y todo fue a raíz de una... Mi cuña es un músico y el año pasado hicieron el 25 homenaje de más. Mi cuña tocó muchos años con Alejandro Sán. Vale. De gitar con el bajo. Y resulta que salió una foto que a mí le gustó mucho. Y me quedé con la copla. Le dije, pues ya sé lo que voy a hacer ahora. Supongo que me tomaría un par de vinos a destiempo. Y empecé a hacer, pues una cosa que ya está ahí acrílico, una silueta. Y empecé a intentar captar el gesto. Y yo, pues igual cojo algún cuadro mío y puedo hacer algo parecido. Y me hice en seis o siete meses, me hice treinta y tantos cuadros. ¡Ope! Le diste caña ahí, ¿no? Una caña de la hostia. Yo ya te he retocado esto un poquito. No sé si notas. Me has mejorado mucho, ¿sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿No crees? Hombre. Me estás tomando el pelo. No, no, yo estoy alucinado. A mí me gustaría que tú verte a ti dar unas pinceladas para que yo aprenda. Luego te hago un postrecito a ver si te gusta también. Y así aprendes también. Así aprendemos yo de lo tuyo. Y tú de lo mío. Buen trato, pues. ¿Buen trato? Sí, sí. Oye, qué maravilla encontrarse con gente de talento en nuestros pueblos. Qué mano, qué mirada, cuánto arte y qué buena gente. Iñaki, un pintor que se ha fiado de mí para rematar un cuadro. Cuando yo lo único que pinto son croissanes. Me ha gustado pintar. A ver si va a ser una de mis aficiones ocultas. Bueno, de momento tengo bastante con las que tengo, que no son pocas. Mi siguiente cita en Salinillas de Muradón es con José Manuel. Quiere enseñarme la parte del pueblo que queda fuera de la muralla. A ver hasta dónde nos llevan sus historias abocados. Bueno, José Manuel, ¿qué me has traído aquí? Pues para que vieras un poco el lavadero, al final un punto de encuentro como otro cualquiera. Aquí las mujeres del pueblo, yo tengo recuerdo que desde el crío, venían a lavar las ropas, sobre todo ropas grandes, sábanas, mantas. Le frotaban bien aquí, ¿no? Casi siempre mujeres. Algún hombre igual, algún apero de la branza o así. Alguna vendría a refrescarse los pies o algo así, ¿no? También, ahí sí que lo hemos hecho. Sí, ¿eh? Sobre todo en fiestas, igual, después de una noche larga. Aquí hay que tener manos de hierro, ¿no? O sea, está fresco esto, ¿no? Con guantes. ¿Y de dónde viene el agua esta? Esto viene directamente de un manantial, entonces está muy fresca. Aquí, que estamos fuera de la muralla, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de la muralla? Pues aparte de un pueblo muy bonito, con mucha historia, porque este además es un pueblo que data del siglo XV, bueno, miento. Creo que es del siglo XIV ubicado aquí. Antes tenía otra ubicación, que era encima de las conchas de aro, que era el pueblo de Buradón original. Y luego es un pueblo que siempre ha tenido mucha vida. Mira, siempre ha habido mucha juventud, muchos veraneantes. Es un pueblo que, claro, en su momento la gente emigró, pues en busca de trabajo, los del pueblo, pero siempre han vuelto yo, toda la vida he veraneado aquí. Mi aita era de aquí. O sea, la gente tiene casa de pueblo, ¿no? La casa de pueblo que vienes a... Que vienes y pues los veraneos, Semana Santa o puentes o fines de semana. Muchos son de Vitoria, entonces vienen casi todos los fines de semana. ¿Y tú qué eres aquí? ¿El que controla aquí los lugares fuera de la muralla o quién eres? No, lo que pasa es que para que veas un poco lo de fuera y que te enseñe el restaurante, que ahora llevo al restaurante, el único restaurante que hay en el bar. O sea, que tú eres restaurador, ¿eh? Bueno, un poco forzado, pero sí. Sí, bueno, bueno, pues encantado. Yo tengo unas ganas ya de ver tu restaurante. Muy bien, pues cuando quieras, vamos. Perfecto, Guasen. Vaya restaurante más chulo tienes aquí. Está bonito, sí. Oye, para un pueblo tan antiguo veo que esto está de lujo. Sí, porque es un edificio antiguo que sí se restauró hace seis años. Y luego, pues bueno, pues yo le he ido dando mi toque, porque me gusta decorar, pues pintar, empapelar, empapelar, me relaja muchísimo. ¿Qué eres, el cocinero de aquí? Bueno, yo me dedico más a los postres. Vale, postre y barra o... Eso, postres, barra y servicios, vamos. Y decoración, ¿me has dicho? Sí, me gusta, siempre me ha gustado. Le das a todo, ¿no? Hay que hacer de todo, hay que hacer de todo. La verdad es que tienes aquí una lámpara que es una maravilla. Por ejemplo, esta lámpara sí que la hice yo para darle, pues eso. Quería darle un poco de calidez y algo que llamara la atención también. Vale. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Porque esto veo que son cajas de vino, libros antiguos. ¿Esto se puede leer o hay que ir así? Si tienes buena vista, sí. Y lo que te he dicho, al final estoy todavía decorando lo que es el restaurante, porque llevamos poquito tiempo, y para darle mi toque, y se me ocurrió hacer algo con cajas de vino, al final estamos en La Rioja, y con hojas de libro, ya que esto antiguamente eran las escuelas de chicas. Ah, esto mismo era una escuela antes. Sí, antiguamente sí, eso es. Es curioso porque los dos locales de restauración, por decirlo de alguna forma, que hay en el pueblo, tanto el restaurante como la Asociación San Juan, que está en la plaza, aquí ya era la escuela de chicos. Y esta la de chicas. Es curioso, es curioso, la verdad. Y dime, ¿cómo se te ocurre hacer esto realmente aquí? Hombre, pues tanta imaginación no tengo tampoco. Hoy en día internet ya sabes que te saca de cualquier apuro. Tenía las cajas de vino y se me ocurrió hacer algo así. Y vamos a llenar esa pared. Y ya que te tengo aquí, pues te voy a aprovechar para que me ayudes a colgarlo. Buah, perfecto. O sea, esto lo tenemos que poner en la pared. Sí, que ya tengo todo preparado, solo es colgarlo. ¿Esto está bien pegado? ¿Lo podemos agarrar bien entre los dos? Lo podemos agarrar bien, y si no, pues se hace de nuevo. A ver. Venga, vamos a por ello. Va. A ver. ¿Lo tienes? Yo sí. Yo también. Ahí va. ¿Chac? Perfecto. Pues la verdad es que ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, ha quedado bonito, sí. Sí, algo diferente, ¿no? Por eso sí, quería darle algo, no el típico cuadro o la típica imagen. Vale, tiene trabajo para quitarle luego el polvo, pero bueno. Un poco. Un poco. Que nos tocará también, que hay que dedicarse a todo aquí. Vale, vale, pues está muy chocuna, muy chocuna. Muy bien. Me encanta la energía que tienen los lugares nuevos. Es la energía que transmite el nuevo restaurante de José Manuel, donde los pequeños detalles importan para crear un lugar bonito, bonito, para comer los platos ricos, ricos. Ya estoy deseando jamar, pero claro, que antes habrá que ir a la cocina y trabajar un poco. Bueno, que también soy cocinero y me gusta meterme en la harina. Y en los pueblos, las cocinas son los mejores lugares para que sus vecinos me cuenten sus historias a bocados. Y hasta la cocina me ha metido Loli, para enseñarme cómo es la gastronomía que se cuece en Salinillas de Buradón. ¿Qué veo aquí? Bacalao, pimientos, tomate. ¿Esto qué es? ¿Una vizcaína? Pero me falta el choricero, ¿no? No, es que esto no es una vizcaína. Esto es un bacalao a la riojana. A la riojana, bien, 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 bien. Pues mira, con ganas de aprender, porque yo nunca he hecho el bacalao a la riojana. Pues mira, hemos pochado un poquito de cebolla, la picamos así un poquito fina. Primero Juliana y luego haces daditos. Y luego lo hago así unos cachitos pequeñitos, un poco, así la cebollita y la ponemos a pochar. La ponemos a pochar, bien. ¿Te pico lo que falta? Me la picas toda, que seguro que la haces mejor. Y cuéntame, ¿esto qué es? ¿Un plato típico de aquí? ¿De Salinillas? Bueno, es un plato, claro, sería, bacalao a la riojana sería de la rioja, pero es un plato muy típico en Salinillas. Lo hemos hecho desde hace muchos años, lo hacíamos en fiestas. Entonces, se asaban los pimientos, los pelábamos, o sea, lo hacíamos todo ahí. Toda la gente colaboraba, desde los más pequeños hasta los más mayores, colaborando para hacer el bacalao y los pimientos y así. Sí. Entonces, teníamos los bacalaos, que yo me acuerdo, las bacaladas puestas en cubos grandes en la fuente para que se desalaran. Entonces, estaba el agua cayéndoles continuamente y entonces, si normalmente tarda 48 horas, pues igual un poquito menos, la gente se ocupaba de ello y sacábamos el bacalao. ¿Y qué teníais? ¿24 horas en la fuente del bacalao? Pues claro. ¿Y los gatos a la noche? No, no les hacían nada, ya lo vigilábamos ahí. Ah, vale, vale. Ya lo vigilábamos ahí un poco y que se fuera desalando. Vale, entonces, unos hacían, pochaban la cebolla, otros estaban asando los pimientos, pelando los pimientos, haciendo los tiras. O sea, todo no salía de la conserva o no salía, o sea, todo iba en fresco. Todo iba en fresco. Todo iba en fresco. Tú eres de aquí fijo, ¿no? Bueno, nacida, nacida, no. Pero sí he vivido toda mi vida aquí hasta que tuve que irme a estudiar. ¿A dónde? A Vitoria. A Vitoria me fui. ¿Con cuántos años fuiste ahí? Pues me fui una vez de terminar lo que es el colegio, con 14 años, me tuve que ir a Vitoria y estaba en casa de una de mis hermanas. Igual me pasas los pimientos y echamos aquí al... Hombre, lo que hoy mandas tú aquí. Pero entonces, ¿te fuiste con 14 añitos nada más a Vitoria? Con 14 añitos a vivir a casa de mi hermana. ¿Y cuántos años te saca la hermana, pues? Pues la hermana me lleva, una me lleva 13 años y la otra me lleva 15. ¡Jope! O sea, que son bastantes años. Yo soy la pequeñita. O sea, tú viniste de sorpresa. Bastante. Casi, casi, ¿no? Bastante sorpresa. ¿Y el vínculo con Salinillas, cómo ha sido? O sea, ¿has venido ácido a mente o cómo? Claro, sí. El vínculo se mantiene, puesto que al final mi madre sigue viviendo aquí. Mi madre es una mujer mayor y aunque mis hermanas y yo vivimos en Vitoria, pues todos los fines de semana solemos bajar. Al pueblo, a pasar el fin de semana. Sí, sí. Eso es. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo le echamos el ajito? Pues yo creo que vamos a echarle. Le echamos aquí los ajitos. Ahí está. Eso es. Pues ahora, una vez que hemos puesto ahí los pimientos, si te parece, vamos a echar el tomate en la cebolla que ya la tenemos toda doradita. Cochadita. ¿A aquel entonces qué hacíais? ¿Era muy típico salir del pueblo a estudiar fuera? Pues sí. ¿Qué erais? ¿Muchos hermanos? En hermanos hemos sido en total cinco. Cinco. Pero bueno, la primera hija de mi madre se murió siendo bebé. Luego ya vinieron mis dos hermanas, las dos más mayores. Ellas más que a estudiar, lo que se fueron a Vitoria, pues es a trabajar. Tuve un hermano, lo que te he dicho antes, que me sacaba mi diez, pero bueno, hubo un accidente y falleció cuando... O sea, ese hermano falleció. Falleció. Un accidente de carretera. Pillo un camión. Desastre la carretera. Entonces, y luego, pues diez años después vine yo, después de él y luego yo me fui a Vitoria. O sea, al final salisteis todos los hijos del pueblo. Hombre, yo creo que eran épocas bastante complicadas para el pueblo. Nosotros tampoco hemos tenido tierra. O sea, la gente que tiene igual, o que se dedica a la agricultura y que puede dedicarse al cereal o tiene muchos terrenos o tiene mucha viña y se puede dedicar a eso, pues igual podría ser, pero en mi caso no era. Bueno, esto me vea que ya está cogiendo una pintaca, ¿no? Tenemos el tomate con la cebollita y el pimiento con el ajito. Vale, le vamos a echar un poquito de sal a los pimientos. Vale, vas a poner al punto de sal. No mucho porque el bacalao es desalado, ¿no? Sí, eso mismo. Pues ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es echar el bacalao en el tomate. Vale, antes que los pimientos hacemos el bacalao. Antes que los pimientos echamos el bacalao, la piel para abajo para que suelte su gelatina. Eso es, eso es. Los pimientos que ya los tenemos hechos, pues se los vamos a echar por encima al bacalao. ¡Ah, qué lujaco! Aquí lo que puede pasar es que los pimientos piquen, ¿eh? Sí. Bueno, hay vino, ¿no? Aquí nos gusta. Sí, también hay vino. Y eso es todo. Vaya lujo. Vaya chef tenemos aquí. ¡Qué lujo! Este es mi terreno. ¿Este es tu terreno? Sí, aquí ya me manejo bien. Bueno, bueno. Pues entonces me vas a echar una mano. Sabes que sí, sabes que sí. Para hacer esta receta. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues es muy sencillito. Vamos a hacer unos gambones, en este caso, con al ajillo y con salsa de limón. Vale, ¿y esta receta de dónde te viene? Pues esta receta la hacía mi ama. Normalmente la solía hacer en navidades. Que siempre pones una comida un poco más especial. Me acuerdo que teníamos la chapa económica. Sí. Y lo típico, colgabas la ropa para secar, en invierno estaba colgada encima. Por no sacar mucho humo en casa, en vez de hacerlos en la plancha, mucho humo. Mucho humo, vale. Pues la ama lo que hacía era hacerlos en aceite, en bastante aceite, bien caliente, con mucho ajo. Y los salteaba y al final les echaba zumo de limón y sacaba su juguito y se quedaba una salsita así un poquito espesa y riquísimos. Y vamos a hacer eso. O sea, es la receta de la ama. Eso es. Ah, qué lujo, cómo me gusta esto. Yo siempre que la he hecho he tenido éxito. O sea, que vamos a ver. Sí, ¿eh? Yo igual voy echando el aceite. Pues eso, lo que te decía. Que fíjate si he tenido éxito con esta receta. Sí. Que, claro, yo en casa siempre me ha gustado mucho que venga gente a cenar o a comer. Cada vez que tenía un día libre organizaba una comida en casa. Y pues vino una persona que, bueno, pues se insinuó a nuestro grupo de amigos, pero era nueva. Y bueno, pues yo hice esta receta junto con más cosas y estábamos comiendo en la mesa. Y me fijo que esta persona, que yo la tenía enfrente, de repente coge la barra de pan, coge media barra de pan. Y digo, ¿qué va a hacer esta mujer? Y se la abrió por la mitad. Y mientras estábamos los demás hablando, ella se acercó a la cazuela y metió los dos trozos de pan. Y se hizo un bocadillo con la salsa. Un bocadillo malísimo, ¿eh? Claro, que entonces es cuando todos nos callamos y, claro, ya se dio cuenta. Y miró, ¿y qué? Y digo, no, que es que a todos nos gusta esa salsa. Ya no queda, ¿no? No, ya no quedó, se lo había chupado entera todo. Bueno, ¿los pasó un cachito de bocadillo o qué? Sí, hombre. Se ponían los dedos así para que no te comías mucho. Como de crío, eso es. ¿Y de dónde te viene a ti la ciencia gastronómica? Pues la verdad es que de ver en casa. ¿De ver en casa? Sí, tanto la mamá como la mamá cocinaban muy bien. Yo sí que llevo la parte de repostería. Pues si algún día necesitas algo de repostería, ya me puedes llamar. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tienes idea o qué? Sí, yo, mira, soy cocinero, estudié cocina e hice de cocinero, pero mi punto fuerte siempre ha sido el dulce. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué también. No sé por qué. Yo creo que además... Los dulces de la casa, ¿no? Eso es. Bueno, voy a ir echando los langostinos a los guamones para que se vayan haciendo. Le voy a dar un poco de caña. ¿Cuál es el postre estrella tuyo? Pues hay uno que gusta mucho que hago una mousse de queso con pera confitada y salsa torta encima. ¡Oh! Y ese gusta mucho, pero ese sí que ha sido una receta que he ido sacando de libros. Pero bueno, parece que tengo mano porque me salen a la primera. ¿Y los padres antes aquí qué postres hacían? ¿En tipo fisuelos o... Pues a ver, por ejemplo, de aquí de Salinillas. Rosquillitas. Es típico las rosquillas y las torrijas. Así como yo en Eibar, la madre era más, hacía más leche. ¿Qué me has dicho Eibar? ¿Tú eres de Eibar o qué? Ah, sí, sí, perdón, sí, claro, sí, de Eibar. Sí, ¿eh? Sí, soy de Eibar. Bien, ¿y cómo te ha traído aquí entonces a Salinas? Pues bueno, como te he dicho, la Ita era de aquí. Entonces nosotros hemos venido toda la vida, nos hermanos, nos toda la familia hemos venido a grañar. Córtame los limones, por favor. Vale, ¿cómo quieres que te corte? Dime, porque si no te pica. Por la mitad que es para exprimirlos, sin más. Con un par de ellos yo creo que nos va a valer, ¿eh? Y entonces, quédate, Diego, veníamos los fines de semana, o sea, perdón, todos los veranos de veraneo. Y bueno, se encontraba. Vale, o sea, ha sido, habéis estado aquí de veraneo, ha sido como un pueblo, vuestro pueblo de verano, de fines de semana. Eso es, lo típico que nos vamos al pueblo, pues veníamos aquí. ¿Qué recuerdos tienes aquí de verano de pequeño? Muchísimos. Esto era, bueno, para nosotros era la selva. Estabas todo el día en la calle. Entonces, yo tengo recuerdo que en mi cuadría éramos 30 personas. Curiosamente éramos 15 chicos y 15 chicas, pero bueno, éramos 30. Entonces, estabas todo el día en la calle, te ibas a las heras, que siempre la liábamos, que si cogías fardos, los movías, te venía el dueño y tenías que escapar corriendo. Pues lo típico, trastadas de crío. Luego salíamos jugar a las noches, una especie de polis... Polis y cacos. Eso es. Que aquí se llamaba Tres Navíos en el mar. Se hacían dos grupos y un grupo se escondía en alguna casa abandonada o, bueno, pues donde podría, y el otro se tenía que ir a buscarle. Y había una zona donde si llegabas tú antes, quedabas libre. Por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Eso es. Lo bueno es que en esos juegos, cuando ya tienes una edad, aparte de esconderte, pues aprovechas para otras cosas. Claro, claro. Que es de noche y la oscuridad y tal. Los primeros besitos, tal. Eso es. Y ahí en los pueblos, ahí en Zalos también, pero se suele poner mote a todo el mundo. ¿Tú también tienes mote aquí en el pueblo? Pues sí, sí, pero normalmente eran motes heredados. Claro, del abuelo, del abuelo, sí. Y en mi caso, ni mi padre ni mi abuelo tenían mote. Pues claro, como yo era el único que no tenía mote en esta cuadrilla, en mi cuadrilla. Sin mote, era tu mote. No, no, hay que buscarle uno. Vale. Y lo cierto es que, bueno, no salí mal parado, porque al final me pusieron bombón de mote. ¿Bombón? ¡Ostras! Quitando el obvio. ¿Qué, no? Porque básicamente era porque hacía los postres en todas las cenas. Me dedicaba a hacer postres y ya entonces. Entonces eras el bombón de la cuadrilla. Claro, el que dulcificaba todo. Bien, vaya lujo. Y ahora sí que se me ha quedado, lo hemos acortado y casi todo el pueblo me llama bon. Bon. Jace Bon. Sí, sí, vaya pintada que tienen esos gambones al ajillo con salsa de limón. Una receta de la ama de José Manuel. Y es que las madres están hechas unas cocineras de aupa. En mi casa también, ¿eh? El Carlos tiene fama, sí. Pero en la cocina de casa, la que corta el bacalao es la Luisi. ¡Hora de Checojanaria! Siempre que vengo a Rioja la Besa, flipo con el paisaje. Tantas viñas inspiran a cualquiera. A mí también. Y por eso he traído unas peras para hacerlas al vino. Un postre que voy a enseñarle a hacer al pintor de Salinías de Buradón, Iñaki. Para que farde un poco en la cuadrilla. Esto es un choco con fundamento, diría yo. Un poco fresquito hoy, pero bueno, se puede aguantar. Al fuego nos ponemos a temperar en un momento. Mira, como me has dicho, que tenía que hacer algo con vino. Como no, en una bodega, pues voy a hacer unas peras al vino. ¡Qué honor! ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Un honor! Le quitamos la base. Ya verás por qué. Pelamos. ¿Pues lo harías de consigna o no? También se podría hacer, ¿eh? Pero ya verás el vino tinto, el toque que le da. Y lo bonito que queda la pera. Embadurnada, que coge todo el pigmento de la uva. Hecho la base así, para ponerlas al fuego así. No picas ni nada, simplemente enterita. Tengo que aprender yo para hacerlo en la sociedad nuestra. Ay, 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 eso. Para eso les enseño yo, ¿eh? Hombre. Y aquí, al sitio que estamos aquí, que le metéis mucha candela, porque ¿esto qué es? ¿Una bodega? ¿Es un choco? No, no, es bodega. ¿Ambas cosas? No, es una bodega privada de los familiares míos. Y en verano, pues imagínate, ¿dónde se está mejor que aquí? En invierno ya tenemos las sociedades abajo del pueblo. Que hay nada menos que seis. ¿Seis sociedades? ¿Seis sociedades? Un poco tan pequeñito que es, ¿eh? Pues para que veas. Vamos a echar el vino, más o menos medio litro. El resto lo bebemos luego. Por si no se pierde, es una pena. Un poco de canela, para darle aroma al postre. Qué bueno. Azúcar, para endulzar, unos 200 gramos. Ajá. Vale. Y un poco de anís. ¿Ya conoces así el anís? Ah, no. Huele, mira. Joder, qué huele. Estrellas de anís, ¿eh? Qué gozada. Pues esto, también para adentro. Y no hay nada más que ponerlo al fuego. Darle candela. Y esto vamos a cocer durante 15 minutos. Vamos a sacar luego las peras y vamos a reducir el jugo. Ajá. Y luego, lo único que he traído aquí es unas natillitas. Natillas. Natillas, hechas en casa, para ponerlas al fondo. Y unos chocolatitos para decorar. Perfecto. ¿Ok? Ya se quedó. Sí, ¿no? Y aparte de hablar de la cocina, cuéntame un poco del arte. ¿Cómo se empieza con esto del arte? ¿Se nace o se hace o cómo es esto? Joder, es que es, no sé, es que es un, ¿cómo lo va a decir, circunstancias? Nunca me lo había planteado. Yo empecé con el tema de la música. Empecé con un grupo, tenía yo 14 años, con un grupo como batería. Ahí estuvimos un tiempo y luego entré en temas de teatro. Y el tema de la pintura, pues no tengo ni idea ni por qué. Antes de ir al servicio militar, estuve en una galería de arte y yo creo que ahí fue donde fue un poco el flechazo con la pintura. Era una acuarela de Carmelo Basterra que me dejó alucinado. Me dejó alucinado. Y le saqué una foto y dije, pues voy a intentar hacerla yo. Y que cogiste el cuadro y copiaste, o sea, hiciste al lado el mismo. Y sin mi puñete veía, veía. Yo creo que me quedo de puta pena. Pero bueno, a partir del día y luego vas conociendo el mundo de la pintura, muchos pintores. Y eso es como una especie de gusanillo. Te va creciendo, creciendo y sin darte cuenta. Y aprovechando, cuando me fui al Zaragoza, para hacer el servicio militar, los demás se marchaban de discotecas y demás, que a mí nunca me... Servicio militar, o sea, hiciste ahí la mili. En Zaragoza, estuve casi dos años. Y ahí, pues yo estaba en la banda música, por lo tanto tenía todo el tiempo del mundo. Nosotros trabajábamos... Como banda de música del ejército. Aunque es divertido, ¿no? Es otra casualidad. No había tocado el cornetín en mi puñetera vida. Porque en mi currículum, según ellos, había tocado la batería, se entendían que yo era música. Me presenté ayer, bueno, pues déjeme un tambor, que... ¿Qué tambor ni qué le eches? Coge usted una trompeta y hasta que no la haga suena, no se marcha de permiso. A los 15 días hice la primera guardia de Turt. Y yo, en los tiempos libres que teníamos, que era mucho, porque la banda militar no pega un palo al agua. Y me apunté a la Escuela de Artes Aplicadas en Zaragoza. Y dije, esto me gusta, esto es lo mío. Y bueno, y no se me ha dado mal porque no me echaron. Y luego he aprendido... Al ser tan curioso, he habido muchos estudios de pintores, amiguetes, porque al final te haces un círculo de amigos. Y ahí he aprendido más que en ningún lado. Y luego, cuando más aprendes del todo, es cuando decido, márchame de Victoria, venir a salir niñas, y me quedo solo en el mar. Ya no tengo nadie que me aconseje, no tengo nadie que me ayude. Pero bueno, ya tenía una preparación. ¿Tú sabes tus cuadros a dónde llegan? ¿Quién los tiene? No, no. Hombre, algunos sí, algunos sí, porque tratas directamente con la persona. Pero yo directamente ya hace mucho tiempo que trato con la gente. Sé que hay en muchos sitios, porque claro, si yo he mandado... Yo estuve exponiendo en Nueva York dos veces. Entonces, si no es de tu acto, yo no tengo ni idea de quién tiene mis cuadros. Pero te da la ilusión igual ver a donde hay un sitio y digo, ¡eh, ostras, un cuadro mío, en un bar, o en un restaurante! Me pasó en Sevilla, una vez que fui a un restaurante y solo entro y digo, ¡hasta, ostras, ese cuadro es mío! ¡Ah, ese, tío! ¡Ese cuadro es mío! Y no sé cómo había llegado, yo no sabía ni cómo había llegado. ¿No lo han copiado? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Qué te ha pasado? ¿No te ha pasado? Sabía que era mío. Sí, sí, yo conozco mi pincelada y esa es mía, 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 mía y venía mi nombre. Bueno, ya ves esto cómo está cogiendo colorcillo, ¿no? Y olor, porque huele desde allí. ¿Me sigues contando más historietas comiendo? Lo que quieras, yo te cuento lo... Joder, eso huele estupendo desde aquí, ¿eh? A ver si no pican mucho los pimientos, ¿eh? Vamos a jugar a la suerte. Vale, me has dicho que tú vives en Gasteiz, pero que vienes mucho aquí, ¿no? Sí. ¿Pero tus padres están aquí todavía? Mi madre. Tu madre. Mi madre es la que vive aquí, mi padre falleció y ella sigue viviendo aquí en el pueblo. ¿Cuántos años tiene ya tu madre? Mi madre va a hacer este mismo mes a finales 96. 96 añazos. 96. Y ella entre semana, ¿cómo está aquí sola? Pues ella está aquí con ayuda. Ya decía, joder, esta que cañera la tía, a ver si todavía tiene gallinas y todo. No, tiene huerta. Tiene huerta. Tiene huerta y no hay forma de quitarla que vaya a la huerta. Tu madre también nació aquí y no se quiere ir de aquí ni para atrás. No, mi madre nacer nació en Argentina. ¿Es argentina ella? Es argentina. Joder, como mi hermana. Mira, pues nació allí y vino aquí pues cuando tenía, yo creo que eran alrededor de cuatro añitos o menos. Ay, qué jovencita. Desde pequeñita estaba aquí, pero... O sea, vinieron tus abuelos aquí, al pueblo, aquí. Eso es. Bueno, ellos eran de aquí, pero se fueron a trabajar, a buscarse la vida argentina. Y allí nacieron algunas de mi madre y algunas de mis tías y luego se vinieron para aquí. Y tu madre se dedicaba a la casa, a la familia. Sí, se dedicaba a la casa y a la familia, pero bueno, también ha sido una mujer como emprendedora. Ha subido la leche, más adelante puso un kiosco. Y era una época en la que también estábamos viviendo abajo en el balneario. Había un balneario que ahora ya no está, con la carretera. Había aquí balneario. Había un balneario. Y ellos, en los primeros años de matrimonio de la pareja, se bajaron a vivir al balneario. Entonces, en ese balneario, mi madre se ocupaba de que estuviera en condiciones. O sea, vivían ahí y ocupaban esto. Sí, a cambio un poco era de... Me suena un poco como la vida de mis padres en el golf de Zarauz. Ellos se ocupaban del restaurante. Mis hermanos mayores vivieron ahí en el golf. Es un poco, ellos lo que hacían era mantenerlo, cuidarlo, porque era de unos señores que eran de Barcelona y de Bilbao y eran de fuera. Los que ya se quedan, ¿eh? Ya cuando ya no se utilizaba como balneario. Mi madre estuvo, uno de los trabajos que tuvo, una vez que ya el... Bueno, de la casa del balneario en la que vivíamos, hubo un tiempo en que se paró, que ya no iba nadie, no lo veían, la restauraron. Y hicieron lo que era el edificio, lo utilizaron para hacer unas colonias. Venían chavales de Barcelona y pasaban aquí, pues el verano. Son las típicas colonias que hemos podido hacer todos. ¿Eso por qué? Porque está todo muy rayado y así no se salían los niños a ningún lado, ¿no? Bueno, allí abajo también estaba un poco cerrado, sí, porque era un edificio súper grande. Era controlable. Cerrado. Y mi madre ahí trabajó de cocinera, bueno, de ayudante de cocina. ¿Y qué recuerdo tienes tú de la infancia aquí, con la chavalería esta que venía? Pues muy bueno. Las sales. Muy bueno, la verdad. O sea, cuando venían, pues era de repente esa casona, que era una casa inmensa, pues se llenaba de chavales. Y yo participaba, pues, de las actividades que había. Me has contado que hacías un montón de cosas aquí en el pueblo, pero no me has contado nada relacionado con el vino, que aquí estamos en Río Jalavesas. Yo recuerdo de pequeña haber estado yendo a vendimear, pero nosotros, como te he dicho antes, no teníamos grandes fincas ni de nada, ni tampoco viñas. Pero sí teníamos una viña y nosotros vendimeábamos y teníamos una bodega y hacíamos lo que es el vino para casa. Y la mayoría de la gente, aquí no son bodegas comerciales, son todo bodegas pequeñitas, familiares, y la gente, pues, hacía sus propios vinos. Ya igual es menos gente, no sé cuánta gente puede hacer, pero las bodegas se mantienen. Desde todas las actividades que se hacen en el pueblo hay un día que es un día de bodegas abiertas. Es un día en el que, bueno, pues cada uno sube con su copita, lo típico de esto, y vas catando los vinos. Entonces, se organiza y es un día bonito. Se acaba alegre ese día, ¿no? Bastante. Hemos aprendido a cuidarnos. Y los primeros años sí fueron complicados, ¿eh? Bajábamos mal. Ahora hemos aprendido. Bien, bien, de todo se aprende. Después de que terminemos de comer es que me ayudes un poco con los pimientos. Te enseño cómo embotábamos y me ayudas a embotar unos poquitos pimientos que tengo por abajo. Encantado de la vida. Vale. Esto huele que alimenta, ¿eh? Esto huele riquísimo. Tengo unas ganas ya de atacarle. Pues empieza. Bueno. Sin miedo. Pero esto te pedirá bien de gente aquí, ¿no? Pues lo cierto es que no, porque no lo tenemos en carta. No, ¿eh? Habrá que ponerlo a partir de ahora. Ahora lo tendrás que poner, porque la gente lo que ve, la tele, ¡tac! Va a picar. Cuéntame, antes me has dicho que esto era un cole, pero cuéntame un poco la historia. Esto era, sí, era la escuela de las niñas. ¿La escuela de las niñas? La escuela de las niñas. Yo te estoy hablando de igual hace 60, 70 años. Entonces las niñas iban por un lado y los niños iban por otro. Claro. Y me tienen contado, porque aquí ahora solo quedan dos tilos, y me tienen contado que cada niña se tenía que hacer cargo de un árbol. Se tenía que dedicar a cuidarlo y a regarlo. A podarlo, regarlo. Eso es, sí. Joder. Se me han contado gente de un mono que estudiaba aquí. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí en el restaurante? Pues la verdad es que con el restaurante llevamos unos meses. Lo abrimos el 1 de febrero. Ah, o sea, no habéis hecho un año, ¿eh? No, todavía no hemos hecho ni un año. Bueno, y así como el de la... Bueno, somos tres hermanos, llevamos los tres hermanos, llevamos los dos negocios de restauración del pueblo. Y mi hermano, el pequeño, es el que se encarga del bar del pueblo. Vale, él está allí. Básicamente lo lleva él solo. Vale. Y mi hermano mayor y yo estamos aquí. Mi hermano mayor cocina y yo, bueno, sé que está en salir la barra también, pues como te he dicho, tenemos que hacer de todo. ¿Se abre todo el año? Porque aquí en invierno hay cuatro gatos, como quien dice, ¿no? Sí, la verdad es que aquí vivimos cuatro gatos, muy bien avenidos, pero cuatro gatos. Cuatro gatos que alternamos, eso sí que es verdad. Pero no, no, esto no da como para abrir a diario. Entonces, lo que sí abrimos es fines de semana, desde los viernes a partir de las 8 de la tarde hasta el domingo, hasta las 7 de la tarde del domingo. Vale. Se suele abrir día y noche. Todos los cuentos o Semana Santa. Cuentos festivos, sí, Semana Santa. Y luego ya en verano, la temporada de verano sí que se abre desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Vale. A diario. O sea, tiene verano entero. Eso es. O sea, cuando los niños tienen fiesta, esto está abierto. Esto está abierto. Yo voy a untar, ¿eh? Vale. Unta, unta. Para eso está. Y entonces, ¿a qué te dedicabas antes de empezar a la restauración? ¿Cómo te dio para entrar aquí? Pues bueno, en casa la verdad es que a la familia de mi padre, y a mi padre siempre nos ha tirado la barra. Nos ha gustado. La hostelería. Bueno, el bar de la plaza lo hemos tenido durante 10 años alternativos, pero 10 años lo hemos tenido ese bar. Pero bueno, que un poco ya controlabais entonces la hostelería del pueblo. Quedas o no, tenéis el bar real y tenéis un... Eso es. Y hace cosa de dos años, pues un amigo me propuso formar sociedad para coger un bar en La Bastida. Sí. Y dije, pues esta es la mía para venirme para esta zona. Y me metí con él. Luego, pues el negocio no salió y pues tuvimos que cerrar. Coincidió también que mi hermano mayor, que tenía un taller de carrocería, tuvieron también con esto de la crisis, al final estuvieron aguantando, pero tuvieron que cerrar. Entonces coincidió que los dos nos quedamos sin trabajo y salió de esto. Salió que la chica que lo llevaba antes lo dejaba y pues un poco nos metemos, pues venga. ¿Y tú tenías ganas ya también de estar aquí o vivir aquí? Yo siempre me he sentido muy a gusto aquí. Sí, sí. Es un pueblo, yo concretamente me siento como muy querido en este pueblo. Vale. Y bueno, yo estaba deseando, entonces, pues ¿qué más quieres? Esto es al final como una familia grande, que os queréis todos. Para lo bueno y para lo malo, también es cierto. Pero sí, entonces, a mí me da vida y es calidad. Aparte que es calidad de vida vivir en un pueblo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir comiendo, pero antes de eso, vamos a hacer un brindis. Eso está hecho. Y para que vaya bien el restaurante y que tú lo veas. Y que yo lo vea. Qué importante es que nuestras amachos y amonas nos transmitan todo lo que saben. La madre, José Manuel, falleció, sí. Pero de alguna manera sigue viva cada vez que su hijo hace la receta de los gambones. Vaya plato. Lo voy a dejar limpio, limpio, a base de untar y untar el pan. ¡Guau! Sí, la sabiduría de nuestras madres no sale en los libros. Pero ellas son casi siempre las transmisoras de nuestra cultura gastronómica. También es el caso de Loli, que hace conservas como lo hacía su amá y antes su amona y antes como las que hacían en salinillas de Buradón. Aquí estamos, dándole ya el pimiento. Hay que ayudar un poco. Pero están bien tiernos esos, ¿eh? Sí, pero ya quedan poquitos. Estos no son entrevedados. Veo que unos son verdes, otros son rojos. Sí, pero algunas veces sí tienen, ¿eh? Sí, ¿eh? Un poco entrevedado. Ahora los pelamos, luego los hacemos tiras, los metemos en el bote y a conservar. Luego les metes un baño María o cómo hacen esto. Sí, es un baño María. Ya sabes, metemos en la cazuela cubiertos y media horita hirviendo el agua. ¿Y esto es lo que hacéis cuando preparáis el bacalao? ¿Todo el pueblo haciendo esto? Cuando preparamos el bacalao lo que hacíamos era el asado y el pelarlos y hacerles tiras para meterlos en el bacalao. Bueno, no los comíamos ese día. ¿Cómo los has asado? Estos se asan con fuego. En una parrilla. En una parrilla y les vas dando vuelta. En cuanto empieza a estar el pimiento lo que hacen es, pues todo el mundo está, el pueblo huele a pimientos. Sí, ¿eh? Porque está todo el mundo asando pimientos y embotando. Veo que el pueblo tiene historia, ¿no? Porque veo entre las salinas, las murallas, las puertas. Cuéntame un poco. Pues hombre, sí, es un pueblo antiguo, es un pueblo medieval. En principio, tiene toda la muralla. Salinillas de Buradón procede de Buradón, que estaba más por la zona de Las Conchas. Estamos frontera entre Castilla y Navarra. Y el rey Sancho decide, cuando conquista Buradón, que traslada al pueblo y lo pasa aquí. Y como aquí hay unas salinas, pues al final, pues bueno, les da el derecho a utilizar la sal, a venderla y a todo eso. He visto también que hay un palacio ahí. Sí. ¿Qué era el palacio? Ese es el palacio de los condes de Oñate. De Oñate. Que eran los señores de Buradón, que estaban y vivían aquí. Y en el pueblo también, ¿hay salinas como en Salinas de Añada? Hay salinas, pero hay poquita. Hay poquita. Lo que hay es una piedra grande de sal, por la que pasa agua dulce y se sala. Pero la muera se la llevan. Cuéntame esto, pero no es agua de mar. No, no es agua de mar. O sea, es agua que pasa por un... Por una piedra de sal y lo que hace es salarse. Pero esa piedra de sal, ¿de qué está ahí? O sea, ¿de qué sabía mar aquí? Cuentan que aquí vivían cristianos, ¿no? Y cuando estaban los moros en la península, pues se acercan hasta aquí. Y un rey moro, el rey moro Benalcor, pues está asediando salinillas. Y él tiene una hija que se llama Zoraida, princesa Zoraida. Que es lo que pasa que la princesa Zoraida se enamora del señor de Buradón, de Fernández de Oñate. Entonces, es un amor imposible. La única cosa en el amor que tiene ella, que le pide a su Fernán, es que no le haga daño a su padre, aunque se peleen. Entonces, bueno, al final es una guerra. En esa guerra mueren los dos. Y ella, pues triste y desolada y sin poder hacer nada, pues baja por los montes hasta que cae rendida. Y llorando, de tanto llorar, donde llora, dicen que nace una fuente de sal, de sus lágrimas. Jope, vaya historias, vaya cotilleos nos manejamos. Sí, pero bueno, es una leyenda que luego hemos hecho cosas con ella. Hemos hecho teatros, se han hecho representaciones, en las visitas guiadas. Todas esas cosas, está bonito. Qué bonito, qué bonito. O sea, al ser un pueblo pequeño y la verdad es que vive poca gente, ¿cuánta gente estáis aquí? Pues vivir, vivimos, vive poquita gente. Empadronados estamos alrededor de 108, ciento y poco, pero la mayoría de la gente vive en Vitoria. Aquí en tres semanas, pues no sé si estarán 60 o 80 personas. Pero tenéis vidilla cultural, ¿no? O sea, le dais a... Tenemos mucha, mucha vidilla cultural. Hay un grupo, una asociación cultural, que se llama la Asociación Cultural El Pilagar. Y a través de ella, pues hemos hecho jornadas medievales. Lo que te he comentado antes de las bodegas abiertas. Se llevan actividades con los chavales jóvenes. Pero niños ahora pocos. Pues niños al colegio, que vayan ahora aquí, dos, cuatro, es que no sé si habrá seis chavalitos, cinco, ni eso. Ya tenemos ahí unos cuantos pimientos cortaditos. ¿Ahora qué? Habrá que llenar los botes, ¿no? Vale, vale, pásame un bote. Toma. Vale. Ni aceite, ni nada, así tal cual. Tal cual, al natural. Así que se quede llenito el tarro, se cierra y a cocerlo. Bueno, pues vamos a brindar con los botes estos, con los pimientos, por salinillas, y por el pueblo y por vosotras. Muy bien, gracias. Venga. Espectacular. ¿Te ha gustado? ¡Buah! Solo le falta el perejil. Nah, no, el chocolatito, conmigo va el chocolate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Da pena comer esto, sí. ¡Ah, pena de dejarlo ahí! ¡Pena de dejarlo ahí! Lo que vamos a hacer, el chocolate negro, ya que está así en cuadraditos o en tiritas, lo vamos a romper y lo vamos a echar así, para ir comiéndolo mientras vamos comiendo el postre, ¿vale? ¡Buah, cómo va esto! Y luego, el blanco, lo coges en la mano y vas comiendo. Cucharada, blanquito, tacata, tacata. Lo que vamos a hacer es cortar. Mira qué blandito está. ¡Buah! Está buenísimo. Entonces, ahora leerás un par de rodajitas así, ¿verdad? Tú, por lo que me estás contando, que has nacido aquí, ¿no? Sí, sí, yo nací aquí, sí. Nací aquí, pero luego me trasladaron a Vitoria. Yo digo que me trasladaron porque fue contra mi voluntad, a pesar de que yo solo tenía dos años. Ni te acuerdas casi, ¿no? Sí. Estuve en Vitoria, pero siempre los vínculos con Salinas han sido… ¿No las habéis perdido? No, jamás, jamás. El fin de semana, estabas deseando que llegaría el viernes para venirte, pero vamos, pitando, y te marchabas el domingo, a última hora. Y en verano, te encabas aquí desde junio, y unas peloteras luego va a marchar, porque aquí te dices un poco salvaje, luego tienes que volver otra vez a la civilización. A la ciudad, al asfalto. Eso es. Duro, ¿no? Y bueno, yo nací aquí, nosotros somos cinco hermanos, y los cinco hemos nacido todos aquí, y mis padres, o sea, procedo de esa línea, es vamos de… O sea, tú que eres, el pequeño de los hermanos. El cuarto. El cuarto. El cuarto, sí. No soy yo mucho de dulce, pero… No. Joder, espectacular esto. Te ha gustado. Pero tienes que hacerlo otra vez, porque se me ha olvidado. Me alegro. Te ha olvidado. Se me ha olvidado. O sea, quedamos los dos ahí. Agua y la leche. Qué tío. Esto acojonudo. Y en esas andamos, y aquí andábamos, esto el puñetero día, haciendo trastadas. Cuéntame una, así, una adécdota. Hombre, lo más lógico en un pueblo es ir a robar. ¿A robar? Amangas, manzanas, avellanas, y eso era uno de los placeres más… O sea, porque si tú las tenías en casa… Se han dado con la vara, pero bien, ¿no? Muchas. Bueno, pero bien, nada más. Tampoco pasa nada. Es parte del currículum. Teníamos mucho ingenio porque no queríamos otras cosas. Fútbol, lo típico. Antes había una piscina, la entrada de Salinas, el baneario, y luego muchas merendolas. Pero merendolas, yo digo, teníamos 10, 12 años, 13, ¿no? No creas que ya, ahora que haces ya cenas un poco… O cualquier cosa, se hacía una merendola. Claro, porque me ha parecido una pasada, porque me has dicho… Me han dicho que hay unos 100 habitantes aquí, ¿no? Seis sociedades. Seis sociedades gastronómicas y ninguna baja de 20, 20 y tantos socios. O sea, la nuestra, por ejemplo, somos 28 socios y ahí no han incluido nuestras parejas a la hora de ir a cenar. Es decir, en mi caso, el socio soy yo. Pero lógicamente, si voy a cenar, pues voy con mi pareja o… O si vienen los hijos… Exacto, exacto. ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Uno, tengo uno. Un hijo. Y cuando tuve al chaval, le tenían pruebas de asma y el clima de Vitoria le iba fatal. Y lo teníamos que ingresar cada dos por tres. Un chavalico con meses, se te caía al mundo verle. Y un día, pues haciendo revisiones, nos dijo el pediatra, a ver si había posibilidad de cambiar de… De habitante, ¿no? De ciudad, de sitio. Como si fuera tan fácil. Yo tengo una casica pequeña allí en Salíares de Buradón, que es un pueblo que está en Roja la Avesa, y dice, joder, pues ese clima yo creo que le puede ir bien, ¿por qué no probáis? Y nos vivimos de aquí. El problema se acabó el mismo día que pisamos a línea y es para vivir. Jamás en la puñetera vida ha vuelto a ingresar. Ha estado jugando a fútbol hasta cuando ha querido. Una transformación increíble. De Vitoria aquí son 36 kilómetros. Y de eso hace 21 años y no nos movemos de aquí ni a Taos. Pues qué buena. No, no, la calidad de vida de aquí es… Perfecto, me alegro. Es increíble. La calidad de vida de aquí es increíble. ¿Cuántos años tiene ahora mismo ya el chaval? De 25. 25. Y ha salido un poco en ese aspecto de padre. Trabaja en Vitoria, pero cuando tiene ocasión está aquí. Muy bien. A diario. Vamos a brindar. Por tu arte, por salinas. Salinillas. Por las salinillas, perdona. Que tiene salinas, pero salinillas. Y para que sigáis igual de bien. Ya estoy, tío, que sí. Salmo. Por aguta, aguta, raca. Sabía yo que se me iba a pasar el día volando. Y así ha sido en Salinillas de Buradón. Es lo que pasa cuando estás a gusto. Que todo te sabe rico. En fin, que se acaba en un plis plas. Se lo debo a Iñaki. El pintor que hace cuadros tan reales que parece en fotografías. Que han visto hasta en Nueva York. Se lo debo a Loli. Que se sabe toda la historia de su pueblo. Y que lo lleva en el corazón, aunque viva en Gasteiz. Y se lo debo a José Manuel. Que ha vuelto al pueblo de su infancia para hacer realidad un sueño. Tener un restaurante. Se lo debo a ellos. Sí, a los habitantes de los pueblos de Euskal Herria. Mi nuevo hobby. El hobby que ya tengo con historias a bocados. Grandes. Que sois muy grandes. Chapla. Chao. 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 Gracias.